Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Santo Evangelio según San Lucas Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde Y el padre le repartió sus bienes Pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa Ya había gastado todo Cuando sobrevino mucha miseria en aquel país Y comenzó a sufrir privaciones Entonces se puso al servicio De uno de los habitantes de aquella región Que lo envió a sus campos a cuidar cerdos Él hubiera deseado calmar su hambre Con las bellotas que comían los cerdos Pero nadie se las daba Y entonces recapacitó y dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre Ahora mismo iré a la casa de mi padre Y le diré Padre, pegué contra el cielo y contra ti Ya no merezco ser llamado hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Y entonces partió Volvió a la casa de su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se conmovió profundamente Corrió a su encuentro Lo abrazó y lo besó El joven le dijo Padre, pegué contra el cielo y contra ti No merezco ser llamado hijo tuyo Pero el padre dijo a sus servidores Traigan enseguida la mejor ropa Y vístanlo Pónganle un anillo en el dedo Y sandalias en los pies Traigan el ternero engordado Y matenlo Comamos y festejemos Mi hijo estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y fue encontrado Y comenzó la fiesta El hijo mayor estaba en el campo Al volver ya cerca de la casa Oyó la música Y los coros que acompañaban la danza Llamando a uno de los servidores Le preguntó qué significaba eso Él respondió Tu hermano ha regresado Tu padre hizo matar el ternero engordado Porque lo ha recobrado sano y salvo Él se enojó y no quiso entrar Su padre salió para rogarle que entrara Pero él respondió Hace tantos años que te sirvo Sin haber desobedecido jamás Ni una sola de tus órdenes Y nunca me diste un cabrito Para hacer una fiesta con mis amigos Y ahora que este hijo tuyo ha vuelto Después de haber gastado sus bienes con mujeres Haces matar para él el ternero engordado Pero el padre le dijo Hijo mío Tú estás siempre conmigo Todo lo mío es tuyo Es justo que haya fiesta de alegría Porque tu hermano estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido y ha sido encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos El mensaje más precioso De nuestra religión cristiana Nos lo presenta la liturgia en el día de hoy Dios es amor que se transforma En misericordia, caridad, amor, ágape Esto es lo que se desarrolla En la parábola presente del Evangelio de hoy Sin embargo Los que se consideran buenos y justos No aceptaban este anuncio de misericordia A los pecadores ¿Cómo puede ser que Dios tenga tanta preocupación Por quienes se habían alejado? Con esta parábola Jesús revela Su experiencia de Dios como padre Un padre que ama con igual medida Tanto al hijo mayor como al menor La diferencia de este amor La impone la forma de reaccionar De los dos hijos El mayor cree que ha hecho suficientes méritos Para ganarse todo el amor del padre No ha fallado en ninguno de sus mandatos Y por tanto tiene que ser recompensado Mientras que la conducta del menor Debe ser castigada Lo escandaloso Lo incomprensible de la parábola Es comprobar que el hijo menor Es quien acapara el amor del padre A pesar de todo lo que ha hecho El hijo menor pensó en cómo presentarse En las palabras de arrepentimiento que diría Pero el padre no quiere escuchar nada de eso Está en la alegría de tenerlo de vuelta Que el pecado ha quedado atrás El padre solo quiere disfrutar de esa presencia Celebrar la fiesta Así se alegra Dios cada vez que volvemos a él Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen María, nuestra madre Nos acompañe hoy y siempre Al ingresar a la página padreidi.com Encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración Asimismo en su canal de YouTube Los videos diarios del Evangelio El Santo del Día Y el Año Josefino